Bueno, mi nombre es Dr. Jire Mohamed Kassoum, soy médico, profesor en la Facultad de Medicina de Mali. Soy el presidente de un movimiento social que se llama Santinel Malikroa, soy el presidente. Bienvenidos amigos y amigas de Periodismo Patriótico. Estamos con un... ya somos amigos, ya somos amigos. En estos días ya me he hecho amigo de aquí, de este compañero, compatriota del África. Compatriota dije porque creo en la alianza Sur-Sur. Seguro. Que si el Sur-Sur nos unimos, el Norte muere de hambre. Seguro. ¿Coincide? Seguro, seguro. Esa es la ideología de todos los movimientos de izquierda, que sea en África, que sea el mundista. Porque, como decía Kwame Kruma, en África tiene que unirse. En la unidad está la fuerza. Yo les doy el ejemplo del caso de Venezuela, porque cuando empezó la revolución bolivariana, yo estaba en Cuba estudiando medicina. Tenía como 18 o 20 años, entonces vi... ¿Cuba fue usted estudiando medicina? Sí. ¿Cómo llegaste de Mali a Cuba? ¿Cómo fue? A través, a través mi país, después del bachiller, al tener una buena nota, entonces se convoca a todos los... ¿En Mali todos pueden hacer el bachiller? Todos. Los estudios en Mali son gratis. ¿Siempre han sido? ¿Hasta la universidad son gratis? ¿Siempre han sido gratis? Siempre. Hasta ahora la facultad de medicina en Mali, la única que hay es gratis. Lo que no alcanza a todo el mundo, ¿no? Claro, claro. Y la calidad de los estudios también. Entonces, tuve la oportunidad de venir a Cuba a estudiar medicina. Porque primeramente, desde chiquito, quería ser médico. Entonces, estando en Cuba, y me destaque por mis notas, fue vanguardia nacional, fue título de oro. Título de oro. Título de oro en Cuba, y conozco muchos argentinos que estudiaron conmigo en la ELAM, bolivianos, latinoamericanos. Entonces, después de graduarnos, entonces tuvimos la oportunidad de seguir, hacer la primera especialidad en medicina general, que se llama médico de familia, en los campos de Cuba, en los lugares más entrincados. Yo estaba en la Sierra Maestra. ¿Tuviste en la Sierra Maestra? Tres años, mi primera hija nació en la Sierra Maestra. No, 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 no fueron a buscar cualquier lugar de Cuba, fueron a la Sierra Maestra. Sí, por supuesto, porque yo busqué ir allá, porque los vanguardistas eligen donde quieren ir. O sea, dijiste una hija. Sí. O sea, esa hija nació en Mali. Nació en Cuba. Nació en Cuba. Mis dos primeras hijas nacieron en Cuba. ¿Y tu señora? Es cubana. Ah, o sea, que fuiste no solamente a buscar una profesión a Cuba, sino que encontraste el amor también. El amor de mi vida. Desde el primer año de medicina. Hace 20 años estamos juntos hoy. Mira qué linda historia. Entonces, es muy linda. Por eso decía, creo en la cooperación sur-sur. Porque estando en Cuba, vi como Chávez exportó su revolución. Lo exportó. ¿Cómo? A través de la socialización del hombre. ¿Qué quiere decir eso? La socialización del hombre, según Sigmund Freud, un gran fiscalista, dice que el hombre es un ser biofisco social. Nacimos de lo biológico. Pero, lo social, los que nos rodean, hacen del hombre, hombre, hace de la mujer, mujer. Hace de nosotros, porque todos nacemos santos. En francés, on dit que, tu le monnaie, comme des anges. Nacemos santos. No sabemos nada. Si tuviese nacido en Mali, habrá francés. Claro. Si yo nací en Estados Unidos. Lamentablemente. Lamentablemente, por el imperialismo. Yo hablo español, porque fuimos con... Por eso mismo, es la influencia. Entonces, así, digo que, ¿sabe?, fue a través de obras sociales, hacerse aceptar a través de la misión milagro. ¿Llegó la misión milagro a tu país? No, primero, yo lo estoy explicando, lo que yo vi, como integración sur-sur, como tú mismo, a través de tu ideología, fue encantar a otra persona a través de obras sociales. Salud, educación, cultura. Es decir, que Chávez exportó la revolución bolivariana, creyendo lo que necesitaba una alternativa. Alba, Alca, Alcarao. Alcarao lo dijo. Entonces, así, yo vi cómo nació esa gran revolución. Y yo creo profundamente, porque yo digo que el ser humano, lo único que nosotros buscamos es tomar agua, tener luz, tener casa, pensar. El ser humano que no tiene donde dormir, el ser humano que no tiene que comer, el ser humano que no tiene luz, el ser humano que no vive, ese humano no puede pretender hacer nada. Entonces, Venezuela, para lo que hablan hoy, de que todo fue tanto, Venezuela no se conocía antes, antes que Chávez venga. La gente no sabía que Venezuela era rico, porque de 100%, 1 a 2% pertenecía al Estado. No, hay como una burguesía de 1.500 personas que son casi ricos en todo el país, que se distribuye todo. Por lo tanto, cuando vino Chávez, ¿qué es lo que hizo? El petróleo de Venezuela pertenece a los venezolanos y a los amigos de Venezuela y a la cooperación. Es así, por eso la nueva juventud que viene ahora, no deben ser materialistas, tienen que ser altruistas, tienen que entender que lo que se logró en 25 años, no se ha logrado en 100 años pasados. Ahora, está muy bueno tu análisis y es interesante tu historia, porque estudiaste en Cuba. En mi país dicen, el régimen cubano. Dictatorial. Dictatorial. De Castro. Ahora, en estos momentos, los diarios argentinos están diciendo que yo estoy cubriendo desde la dictadura venezolana de Maduro. Sí, sí. Todo mal, ¿no? O sea, para la prensa. Sí, claro. Ahora, tú has estudiado que eres un profesional, voy a decir una mala palabra, voy a decir una mala palabra, de puta madre, ¿sí? En el buen sentido. Es claro. Tienes, ha sido estrella, ¿cómo fue tu...? Van Guardia. No, 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 en tu profesión. Título de oro. Título de oro. Sí, título de oro. Título de oro, eso no, cualquiera. No, cualquiera. No, cualquiera. Hay que tener cinco puntos. Bien, volviste a Mali y hoy se está dando en Mali y en la región unos nuevos liderazgos de jóvenes de 36, 30 y pico de años que han tomado el poder en estos países, como en el tuyo, y que han conformado una confederación y han... De los estados de Sahel. De los estados. Y han... Están corriendo al imperialismo. Sí, sí, casi. Esto que está sucediendo en Venezuela y lo que sucede en los países de ustedes, como Mali... Burkina Faso y Níger. A mí como periodista me tiene muy intrigado. ¿Qué va a pasar mañana en Venezuela y cómo va a seguir el proceso de los pueblos africanos? Bueno, la guerra hoy es mediante. El cuarto poder. El cuarto poder. Por lo tanto, lo que detienen las medias propagandistas internacionales en el mundo son los yanquis. Los que compran las ideologías de la gente para que creen ellos son los yanquis. Los que nos hablan de democracia son ellos. Pero los que violan los derechos humanos, los que violan la democracia son ellos. ¿Cómo tú puedes entender? En el siglo XXI hablamos de derechos de veto. Los cinco países discuten, deciden de lo que se decide en el mundo. Es decir que en las mismas naciones unidas no hay respeto de la democracia. Bien. ¿Qué es lo que nosotros hicimos mal para que el imperio nos persiga? ¿Habrá que Chávez ha matado a todo el pueblo venezolano? Tratando de dar al venezolano lo que le pertenece. Tratando de darle agua. ¿Usted sabe lo que es construir cinco millones de casas? ¿Usted sabe lo que es abrir los ojos a millones de latinoamericanos? ¿Usted significa lo que da el petróleo a todos los caribeños y latinoamericanos, lo que se llama Mercosur? A la Argentina lo ayudó con petróleo. Lo que le explico. ¿Por qué eso hace que los yanquis no les gustan? Porque no puede ser un modelo que brille, porque si brilla ellos caen. Es lo mismo que se pasó con Cuba. Cuba la patria querida, Cuba la revolucionaria. Cuba en la isla chiquitica formó casi 10.000 médicos para Latinoamérica. Después que pasaron el huracán Smith. Fidel Castro abrió una escuela latinoamericana gratuitamente para formar los latinos. Ahora, tenemos que basarnos en la realidad. En la realidad. Es la única verdad. Es la única verdad. Y la realidad es que el imperio sigue siendo imperio. Y es fuerte. Y es fuerte. Y controla, como tú dices, los medios hegemónicos mundiales. Mundiales. Y le llenan al mundo de una sola línea editorial. ¿Quién es bueno y quién es malo según el imperio? No para los pueblos. Claro que sí. ¿Quién es bueno y quién es malo? ¿Cómo enfrentamos eso? Bien. Unido. ¿Cómo construimos la unidad? Hay que, para construir la unidad. Por ejemplo, en mi país no se tiene, los argentinos que me están viendo ahora, en mi país, no tienen ni idea de lo que está pasando en el África. Sí. Que hay una revolución en África, una revolución para bien. Sí. Porque los medios no les muestran. No les muestran. No son visibles para ellos. Lo que se muestra en África. Es pobreza. Es pobreza. Pero tú sabes, yo lo que digo, sinceramente. Sí. Nosotros, que tú seas latino, que tú seas africano, nosotros tenemos que unirnos sur-sur. La reserva de oro, de petróleo, de tierras raras, de agua, de todo, está en África. Y en el sur de América. Y en el sur de América. Es decir, en la relación sur-sur. Lo que tienen que entender los americanos y todos los imperialistas, que nosotros no estamos contra ellos. Nosotros queremos vivir. Nosotros queremos tener. Y con lo nuestro. Y con lo nuestro. No que se lo tenga. Ahora, con ellos y sin ellos lo haremos. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que se unan con nosotros, que nos entiendan. Y ganar, ganar. Por ejemplo, yo tengo la mesa de negocio y decir, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué te puedo dar yo? Yo te doy el ejemplo de Mali. Mali es el país más rico del mundo en oro. De todos los tiempos. Desde el tiempo de Cancún Musa. Y se supone en la historia contemporánea que Mali, el emperador de Mali, fue el que descubrió las Américas. Aguacridó. 200 años antes Cristóbal Colón. Sí, sí. Alguien estuvo allá y se llama Aguacridó. Se puede revisar en la historia contemporánea. Se llama Aguacridó. Aguacridó en realidad fue él que descubrió las Américas. Pero él cruzó. Él cruzó de Mali, del Mandingo, hasta América. ¿Tenían embarcaciones? Sí, la primera embarcación lo hizo él. Era emperador. Era el que detenía más oro. La primera carta magna del mundo se hizo en Mali. En 235. Sí. Sí, Duzan Trancen. Se llama la Charte de Kuru Canfuga. Y es internacionalmente aceptado por la Nación Unida. La primera, el primer Charte del mundo se hizo en Mali. Y el que hizo eso, su hermano mayor que fue a cruzar el océano para ver lo que está atrás. Y los ingleses hicieron el libro. Estuvimos ante de ellos. Se llama el libro. Y hay un escritor bolivariano que hizo un libro sobre eso. Por favor, estuvimos ante de ellos. Yo sé que lo de... ¿Entonces? Lo de Cristóbal Colón es una gran mentira porque también estudié por otro lado que los chinos también ya habían llegado antes. Pero lo que decía el segundo vicepresidente ayer, habló de eso, que nos dijeron que era así y con las tres embarcaciones. Sí, sí, las tres. Las tres embarcaciones. Es decir, a veces yo me pregunto si los yanquis, si los yanquis, si los yanquis reflexionan. Porque mira lo que se pasó en Medio Oriente. Sí. No, que hay guerra, hay armas chímicas. Fueron, mataron todo, no hay nada. Después fueron en Libia. La consecuencia de la guerra de Libia, lo que se vive en Mali. Por eso hubo una invasión militar francesa en Mali en el año 2013 con el acuerdo del gobierno de Mali. Porque primero vinieron en bomberos. Claro. Es decir, son bomberos. Sí, sí, sí. Porque ellos planificaron todo. Trajeron los terroristas de Libia, los dieron armamento y les dieron ataques en Mali. Por lo tanto, nosotros no teníamos la posibilidad. Entonces, después que nosotros creamos el movimiento más grande que hace M5RFP, el movimiento revolucionario en Mali, que hizo que ese régimen se vaya. Así fue que vino el presidente de ahora. Por eso nosotros, M5istas de M5, que quieren ese movimiento del 5 de julio, nosotros pensamos que en Mali no hubo golpe de Estado. Porque el golpe de Estado, cuando las intuiciones funcionan, alguien coge un arma y hace eso. Pero cuando el pueblo estaba en la calle, miles, miles. Tú puedes ver la imagen en las redes sociales. Miles de miles de maliense pidiendo cambio, pidiendo seguridad, pidiendo comida. Porque 400 pueblos de Mali han sido destruidos. ¿Con la complicidad de quién? De Francia, de las Naciones Unidas. Tenemos las pruebas materiales, materiales, que las Naciones Unidas, junto con Francia, daban información, armamento a los terroristas. ¿Cómo pueden pretender lo que defienden los terroristas, lo que arman los terroristas? Lo mismo que con ISIS en Medio Oriente. Es lo que hicieron. Mi hermano murió en ese atentado. Yo que te hablo, mi papá falleció en el terrorismo. Porque el otro día, en un barco como ese, ese edificio, que los rebeldes atacaron. En este barco estaba mi papá. Por lo tanto, la pregunta que vos me hizo, ¿cómo debemos hacer? Resistir, formar, unirnos, como lo dijo Perón. La formación. Como lo dijo Perón. Perón. A ver, ¿qué dijo Perón? Perón dijo, no sé si me vas a ayudar mucho, que lo primero es la patria. Perón, luego el movimiento social y después el hombre. Y el último el hombre. El último el hombre. Pero todo el servicio del hombre. Todo el servicio del hombre. Si no hay patria, ¿dónde lo vamos a hacer? No hay independencia. Estamos, en la Argentina me dicen negro peronista. Negro peronista. No hay problema. Y estamos hablando de Perón. Perón decía, sin independencia económica no hay soberanía política. Seguro que sí. Si no hay soberanía política, no hay justicia social. Social. Entonces, estos tres elementos, estas tres banderas, hay que mantenerlas en alto. En alto. Argentina, mi país, va en contra de la independencia económica. Somos dependientes del Fondo Monetario Internacional, la deuda externa más grande del planeta. No tenemos soberanía política, decide la embajada norteamericana. Y no tenemos justicia social en un país tan rico y de pocos habitantes como el nuestro. Todo lo contrario al peronismo. Solo el peronismo puede volver a levantar estas banderas en mi país. Supongamos que la levantamos así, como dice el peronismo, en Mali, en toda América del Sur. Yo no digo de exportar el chavismo, yo digo de exportar el peronismo. Exportar el peronismo a toda América Latina, exportar el peronismo a toda el África y después unirnos sur-sur. Donde está la riqueza, donde está el agua, donde están los comestibles, donde está la soja, donde está todo lo que necesita el mundo. El petróleo, el gas, el litio. El mundo del norte, ¿qué va a ser después? Pues, si nosotros nos unimos y decimos nuestros recursos son nuestros. Pues, ellos caen. Y como lo dijo Fidel, en cien horas con Fidel, el imperialismo va a caer. Y ya empezó. Ya empezó. Lo que hay que organizarse. Nosotros vimos cómo se está pasando la guerra en Ucrania. Nosotros vimos lo que se pasa en África. Ese despertar. ¿Quién puede pensar que tres países, uno de los países que se dicen, la comunidad dicha internacional, la comunidad dicha internacional, que son los países más pobres del mundo. Si nosotros somos los países más pobres del mundo, nosotros le pedimos que se vaya en su país. Que se encargue de su país. Que no ingieren los asuntos internos de nuestro país. Que nos ayuden, que distribuyen, que hablen. Un lenguaje que se puede interpretar. ¿Por qué ustedes no se van? ¿Por qué tratan de... Si es que hay pobreza. Si es que hay pobreza, vaya para su país. Entonces, si se quedan, porque ellos dicen que el Sahel, quien controla el Sahel, controla el mundo. Claro, por las riquezas. Quien controla el Sahel, controla el mundo. Por eso, la guerra se ha transferido por procuración en nuestra tierra. Nosotros no lo hemos buscado. Es un terrorismo inventado. Todos los conceptos geopolíticos internacionales, todos los expertos que han definido el terrorismo, tienen un denominador común. ¿Qué es lo que gano? Terrorizar a la gente para que cojan miedo. Esos son los objetivos. Frente a eso, es preparación política ideológica. Eso te iba a decir, porque hoy tienen presidente de 36 años. En Burkina Faso. En Mali tiene 39. En Níger es el más avanzado que tiene casi ese. Bien. Pero hay una generación que está despertando. Pero el imperio, tú dices, estos países son los que van a controlar el mundo. Si se unen y recuperan sus propios recursos para el manejo de sus propios recursos. George Soros, que es el dueño del mundo, de la finanza y de todo, va a decir, no, estos negritos no me van a venir a romper el negocio a mí. Sí, seguro. Voy a financiar lo que haya que financiar para que ustedes, destabilizar. Negritos, no levanten la cabeza. Sí. Ahora, ¿cómo van a resistir a eso? ¿El pueblo está preparado para resistir lo que se les viene? Porque hoy llegaron al gobierno, pero eso no quiere decir que tengan el poder. Yo te digo sinceramente, el pueblo no está preparado. No está. No está preparado. Qué larga tarea. Una revolución no se hace con gente que no tiene un fundamento revolucionario, principios revolucionarios, patrióticos. Por eso, habrá que seguir trabajando. El nuevo mundo, ese nuevo mundo que soñamos, no es el nuestro. Nosotros somos un vector por el cual va a pasar. Nosotros tenemos que auto-sacrificarnos. Esa es la última alternativa. ¿Por qué? Primero, tenemos que dar a la población el agua, comer, leer. un país 60% analfabeto. La ignorancia, como lo dijo José Martí, mató los pueblos. El enemigo del hombre es la ignorancia. Ahora, ¿cómo revertís eso? Revertimos eso a través de la formación política ideológica, a través ¿Están haciendo? Sí, a través de la cooperación sur-sur. Usted es periodista, usted es muy en su trabajo, usted puede ayudar a periodistas amarillenses para que entiendan la cosa. Pero lo cierto, la lucha que se está librando hoy es una lucha que no es fácil porque lo que tiene millares de dólares en su mano, tú se lo quieres quitar, no es fácil. Pero nosotros tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir haciendo cumbre, tenemos que seguir resistiendo porque es la última alternativa. Sin eso, no hay otra. Nunca nos van a querer, ellos quieren a África, son los africanos, quieren América Latina sino Latino. Quieren a Argentina sin Argentina. Sin argentino. Quieren las riquezas. Por lo tanto, es eso, las BRICS, yo pienso que el BRICS no se debe limitar en BRICS solamente, porque yo he visto mucho BRICS, 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 pero que yo no veo cosas claras. Yo lo critico eso a los BRICS. Sí, sí. ¿Ve? Los BRICS tienen que salir de las intenciones, tienen que ampliarse, tienen que realizar sueños. Pero por lo menos están dando una señal de esperanza de un mundo multipolar. Pero lo que digo, la esperanza ¿desde cuándo? Yo oí hablar de los BRICS desde que estaba en Cuba, hace 10 años. Hace 10 años yo oí hablar de los BRICS, pero todavía no veo nada. No veo nada. ¿Resultado para ustedes? Resultado no hay. El resultado es contra el dólar. El dólar ya no es la moneda internacional. Vamos para el BRICS. ¿Ustedes tenían moneda francesa? ¿Qué moneda usaban? Moneda colonial. ¿Colonial? Que se hace en Francia, Cefa. ¿Y ahora? Ahora nosotros estamos luchando a tener nuestra propia moneda. ¿Y con qué la van a respaldar? ¿Con el oro? Sí, claro. Bien. Hermano, ha sido un placer poder charlar con vos. Realmente es una vida ejemplar la tuya. Recordame qué puesto y qué cargo estás ocupando ahora. Yo ahora soy presidente del movimiento Sentinela Mali Nuevo, que es Mali Cura en Bambaral. Bien. Es la Sentinela en Bambaral. Bien. ¿Sueñas con ser presidente en tu país? Yo sueño con ayudar a mi país. Y para ayudar a tu país tú tienes que tener un cargo de responsabilidad. Entre los cargos más grandes es ser presidente. Un día, ¿cómo no? ¿Por qué no? Porque yo soy de los que piensan que el hombre tiene que pensar, el hombre tiene que tener oracia, coraje. Es lo más difícil, es lo más importante en la vida. y una coherencia doctrinaria, ideológica, clara, y que la gente, el pueblo, vea que tiene liderazgo ético, que no es como los políticos, así, la politiquería que dicen una cosa prometen otra y después no hacen nada. Eso es lo que digo, que nosotros no tenemos que desgastar la política. Claro. La política es la cosa más linda que el hombre pudo inventar para desarrollar, para ayudar. Pero no han despolitizado que en mi país cuando tú dices que tú eres político la gente se levanta y se va. Pero ese es el hombre. Todos los países que se han desarrollado es por un hombre. Argentina se hizo Argentina por Perón. Cuba se hizo Cuba por Fidel. Estados Unidos por Washington. Y aquí por Chávez. aquí por Chávez y Marato Árabe por Rey. Es decir, es una persona por una ideología, por una determinación que logra solicir su pueblo a través los hat, a través, a través, es eso. Vamos a adelantar el futuro en este momento. Sí. Dando una mano de sur a sur. De sur a sur. Seguro que sí. Una mano de sur a sur contra el imperialismo. Ya. El que viene ahí atrás, no sé quién es este señor que veo ahí. Bueno. Tiene con valija, con dólares. Parece que... Y tal vez nos quiere venir a comprar para que nos dividamos. No, no, no. Tiene los papeles que tenemos que firmar para nuestra cooperación. Bienvenido. No sé quién es, pero bueno, vamos a divulgarlo. Bienvenido. Ya. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado aquí con el amigo de Mali, un referente panafricano, líder de... en su país. Y que ha pasado por aquí, por Periodismo Patriótico y por nuestro programa Informe que Viste en Canal 10. ¡Gracias!